No hubiese estar unga unga conchetumare Bueno, te hablé Dame, escríbeme tu Instagram No tengo ningún mensaje Desde que se me actualizó el Instagram Tal vez no me están llegando los mensajes, no, no sé qué Dame tu Instagram Motumbo, vale Motumbo Ay El culiao fake, po, wey Cero publicaciones, cero seguidores, un seguido Y soy yo Oye, ¿quién quería engañar, wey? Si me habló ayer, po, wey Pero ¿por qué no me están apareciendo las solicitudes de mensaje, wey? Ah, espérate ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué hizo Instagram? Me vinculó como los chats de Facebook Con no sé qué, wey ¿No será que lo pusiste como en general? Principal y esas cosas así No, no, no Debería salirme en solicitudes de mensaje Y estoy en todas las solicitudes Y seguía solicitudes de esta acá No sé Algo me cambió Instagram, culiao ¿Qué se puede haber cambiado, gente? Hoy Insta tuvo una caída mundial Instagram está cambiado, si profe, sí, si caché, wey Están haciendo pura hueá los conchitos Ayer te enviaron los chats y me dijo que me había hablado Y no sé No veo las solicitudes de mensaje ahora, wey, qué raro ¿Cómo desvinculo a esa hueá con Facebook, wey? Que me cago en la vida Tenés que dejar de hacer una cuenta de empresa Eso Esa hueá me hizo parecer Que me convirtió en cuenta de empresa, wey Pero es que En la cuenta de empresa Te divide las solicitudes de mensaje En la solicitud destacada y después todas las solicitudes Sí, pues sí la tengo, wey Ya, wey, está bien entonces, wey Tenés que tener por ahí los mensajes, wey O lo moviste a lo general, ¿cachai? O ya lo leíste, como no respondiste, te lo borro No sé, cuando habló ayer, wey Ya, wey Motumbo, man ¿Entra de bravo? Eh, no puedo ya Así que Dale una, dale un par y yo entro A la segunda Ya, de hecho, iría el único que falta, Motumbo, culiao Así que Te voy a agregar al toque Te voy a agregar al toque del grupo Y si te agrego el grupo, podéis ver Bueno, te voy a agregar Y me avisáis si veis los mensajes entre Porque se pusieron a chatearle, wey Los conchos de madre creen que es latinchat la wey ahora Oh, que lata Oh, latinchat Puras cosas respecto al carrete ¿Cachai la referencia y me tiré, wey? Wey, cuático Te dije, me la cagás Wey, me encantó, me la cagás Yo me metí a latinchat así Y era la típica como Te metí ahí a chatear con alguien Y decís, ¿cuántos yo tení? 25, le decís Y tení como 10 Yo nunca hice su amor Nunca Wey, fue bacán, era bacán la wey Ya botón, voy a agregar el grupo Ve si podí Te va a salir en los chats Ve si podí revisar toda la conversación Latinchat, po' wey Ah, la weá Eso fue cuando recién Salió internet Así, latinchat era como La primera weá que existió Con internet, wey En la En la sala de computación, po' wey Sí, po' wey En la sala de computación Exactamente Oh, la weá vieja Y cuando el cable internet Era un cable azul Así como Este es el cable de internet Oh, la weá Esa era la época del Nook ¿Cómo? Nook Dukem? Nook 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 Todas las weánes Corrieron por tener PC en el colegio ¿Cuántos chatos mayores De 30, gente? Que tengan esos recuerdos De la sala del La sala de computación, wey De ¿Qué otra weá había ahí? La weá de Terra Había un chat en Terra También, me acuerdo Oh Terra, wey Pero ¿Qué estáis reyendo Mis recuerdos de En esos mismos años Yo jugaba a Quake 2, po' wey De quinto básico, wey Profe, grabé mal grupo Oye, Suilina Pero no me hablaste Dame tu insta, Suilina Porque no me estoy reciendo Suilitudes Ayer te preguntamos Con chulo madre Y no me hablaste Háblame Bueno, dame tu insta Y háblame Para soltarte la suilitud La primera fue Fue mi IRC Ese buen sigue viejo IRC Yo me acuerdo que Me metí A Aún existía IRC Pero ya estaban cambiándolo Por Messenger Me acuerdo el sonido del IRC Ah, no No era IRC Era una hueá Que era una florcita ¿Cómo se llamaba esa hueá Que era una florcita Que sonaba Uh-oh ¿Pato, vos sabés Antes del Messenger Una hueá que se llamaba Que tenía un nombre Culeado Que era como Messenger Pero decía Uh-oh Que era una florcita Oh, eso va a ser ¿Y CQ, po, weón? ¿Y CQ? ¿Y CQ? ¿Y CQ? Oh, con chalelor Es el que cambié brígido Estaba hablando No, pero No, no, cachaste Que dijeron La de Inchata hace un rato Ya, pero la de Inchata No, igual La de Inchata La de Inchata Antes de que existiera ¿Y CQ, po, weón? Ah, y MySpace Ah, pero MySpace Es mucho más MySpace Es mucho más nuevo Que estáis hablando, Pato Ya, yo te he pelado Ya, no El salió después MySpace Es mucho más MySpace salió después de Messenger ¿Qué estáis hablando, Patricio? Yo me tiré a un planche de campo Se hace escobre, era bueno Sí, weón Fotolog Porque yo nunca tuve Fotolog, por ejemplo Ahí está Insulina de pie Suilina Suilina Ya Con eso completamos la tabla De todos los invitados Me faltan los suilina y el motumbo No, no Nadie más Y de hecho son ustedes Dos los últimos que faltan por Transferir Así que vean Revisen la conversación La primera web que puse Son todos los datos Si tienen preguntas Las hacen por el grupo No por el chat, por favor Suilina Ahí está Agrega también Avísame si habéis visto los mensajes Suilina Y ahí el motumbo Parece que también los ve Los primeros pensan que son los míos Después te leí el resto de la conversa Bueno, parece que tenemos tiempo igual Porque el desvelado Recuerde terminar su partido No ¿Para te voy a jugar? No, no 20 Quedan como 5 minutos Pero si te dijiste Mandarla Mandarla nomás Ahí me meto No pasa nada No, bueno No, ahí está, bueno Cuando Yohu reinaba en esos tiempos Había, mirá Hay otra huella vieja Otro dato viejo Que le voy a decir Antes de Google Antes del reinado de Google Y de Yohu Había otro buscador que dominaba A ver si se acuerda alguien Internet Explorer, po, bueno No, no Pero es un navegador No es un buscador ¿Terra? No Antes de Terra Eh A ver Altavista Muy bien Godor, acuerón Altavista No, no es enciclopedia Altavista, po, bueno Lo bastante bien se acuerda hoy Altavista Altavista Dominaba antes de Google Ah, casi me da ¿Qué más del inicio de internet? Netscape Nunca usé Netscape Ese era un navegador Netscape No me acuerdo haberlo usado Porque yo me acuerdo Pero la otra vez vi como No sé por qué me salió en YouTube Me salió como La dominancia de los navegadores de internet En el tiempo Y Netscape parece dominar al principio ¿Alguien se acuerda? No Te apuesto que acá Nadie conoció O muy poco conocieron Napster El monito con los audífonos, po Napster Que se demoraba Cinco días en bajar un MP3 Y después salieron los torrents Pero después así Cazá ¿Te acordás de Cazá? Cazá, sí Y el de la mula ¿Cómo se llama? Emuleo, ¿no? Cazá Y el otro era una cosa bien Emuleo también era para bajarse música Parece No me acuerdo El Ares también Nos bajábamos de ahí Trabajábamos de ahí Juego De todo ¿Verdad? Tenías que tener el Nero Para grabar tu CD El Nero ¿Qué es esa weá? CD, man O sea, CD Ya, esa weá vieja Mi MP3 no tiene para CD, po Ni el anterior Ni el anterior No tiene para CD, po CD Acuérdate de los compact discs Sí, el de la mula era un torrent Después salieron varios torrents El... ¿Cuál fue el más famoso de los torrents? El... Estaba el U-Torrent Pero había otro que era más famoso No me acuerdo Como se llama U-Torrent B-Torrent El B-Torrent El B-Torrent, sí De hecho, por eso Por eso yo invertí en BTT Pues bueno ¿Verdad? ¿Quién te lo hagas? ¿Quién te lo hagas? ¿Quién se pone a la mierda? El Winamp Les tenía... Winamp Oh... Winamp Winamp Yo les tenía todas las feas Los de BTT Bueno, es que está terrible Le fue verdad En ese tiempo yo veía Mi papá jugar Doom en el PC Ahora la voy a correr Toda una prueba de embarazo Pues bueno LimeWire También me acuerdo Era un limoncito Pero también era una prueba para bajar Torrent LimeWire, sí LimeWire, sí Eso Eso te iba a decir Como Cuevana Los locos renacen dentro de las ceisas Para tener su página real Y hasta Cuevana 2 Cuevana 3 Cuevana 4 No, no pueden con la piratería Pero Cuevana cuando partió Era bacán De hecho cuando Netflix Llegó a Chile Ha sido a Latinoamérica El loco Dijo Nosotros somos Como Cuevana Pero Sin Sin que se caiga Sin interrupción O una huella así Te lo juro Te lo juro Fue Usó a referencia Sí, fue por el pico En el 2012 Se creía que iban a prohibir Las descargas Con una ley Culia, verdad Lo dijeron Como que iban a Aborrer toda la piratería Culia Nunca pasó El rincón del vago Oh La huella buena Esa huella me ayudó Cálita En carta 98 En carta 98 Gente que ni nacía en 98 ¿Qué clase de diversión No nace antes o no antes Tienes que ser muy basura Para la vida O muy joven Me falta que sale ese huevo Alguna vez se averigó Cuando moriría En estasmuerto.com Había una página Que en la En la web De los PC Cuando vivía En la sala de computación Te metí en estasmuerto.com Y veíte fecha de muerte Había Había una página Que te hacía una noticia Sobre ti mismo Y que todo el mundo Eso hacía como broma Le hacía broma A los papás Más que nada Había un juego de miedo Que se llamaba Room 666 Puede ser O no El de Con el mouse Y que te salía la cara Sí Sí Que te escribían Oh sí Yo era muy buena Hotel 626 Cacha El juego no se acuerda Sí Ese Hotel 626 No me ha volado Hoy de pelado terminaste Porque estamos haciendo tiempo Para ti Sí Terminé Estoy Voy a ir el juego Que otra cosa Man Hola gata Ha piseado por Doritos De verdad Que los pisea Doritos No me voy a morir Que otra cosa Que nací en el canal Que te pone a ser más clásico Todavía se cacha Que estáis como En un laberinto Culeado con el mouse Y te escribían al final Había uno Que Había un juego de fútbol Que jugabais con el mouse Después del buscamina Era como lo más top Yo creo que otra cosa había Que se hacía en el computador El juego de fútbol Se llamaba Era Era Hat-trick ¿O no? No sé Bueno Ahí nació el flight simulator Pobre Hat-trick Obedece a la morsa Obedece a la morsa Obedece a la morsa ¿Qué es eso? Obedece a la morsa Era un video de una hueona Así que parecía Cualquier huea Así como un monstruo culeado Sería como bailando Seguía hueón Moviéndose Hace la cámara No me acuerdo Bueno En esos tiempos Uno iba al pensado Y odio A comprar la play Y desbloquear A comprar Todo Si V A desbloquear la play A comprar películas Especiales En el hueón Que tiene una enfermedad Ese tiempo también Se cachaba al Super Taldo Super Taldo era famoso Terrible Ocular Super Taldo murió Como en el 2010 Parece ¿No? ¿Murió? ¿Qué? No Pues si el video de Super Taldo Cuando el loco era joven Era como en los 70 Parece ¿No? No sé Bueno Estoy seguro Yo vi No sé Es que yo vi A Super Taldo A ver No Yo vi hueón A este hueón En una nota No hace tanto Hace siete años Lo tengo que haber visto En una nota Ha sido un canal El Super Taldo Y la cuestión Como ya Y todo viejo Que está ahí Y hubo ya así Como tratado Controlado Controlándose todo Super Taldo Y la caída de Edgar En los videos Virales del momento No La caída de Edgar Es mucho más reciente Pero la caída de Edgar Yo creo que fue Los principios de YouTube De YouTube Sí Es como el video ese De los tipos de música Oh Todas esas hueás De Roberto Manfinfla Alejo de Valentina En Flash El Monomario El Monomario Es lo más grande Que hay Oh El Monomario Me hiciste acordarte Esa hueá Era muy bueno El Monomario Yo creo que de ahí Qué chulonco De verdad Chico migraña Bueno Francisco Gracias por las estrellitas Los celulares con infrarrojo Se va a salir A full callampo Pero era alta tecnología En su momento Bueno Melody me chupa De ese mismo tiempo Bueno Happy Tree Friends También Tanta Real popular En su momento Bueno El pelo dijo Que iba a jugar La mea Volá ¿Alguna vez vio Alejo y Valentina Sí Eran buenísimos De hecho Yo conocí a Alejo El creador de Alejo Valentina Cuando fui a Argentina El loco Hacía todas las voces Queda engañado Pero por el resto De mi vida Creo que había Una persona que lo ayudara Que hacía un par de voces De otros personajes Pero Alejo Hacía todas las voces El loco Se llamaba Alejo Unos dulces de pastilla Que valían un peso Oh Verdad Gracias por itch Ya no existen Gracias a él Había un canal El 2 ¿Cómo se llama? El Rock and Pop Parece Que ahí Ahí sí se han conocido El Salfate Y el amigo ¿Cómo se llama el Salfate? El Pera ¿El cuánto? El 2 Rock and Pop Que salió a televisión Ayer En un tiempo Se llama Maldita Sea El programa Maldita Sea Sí Sí Y salía la La alcaldesa De Baipú Oye Mándase una Una nomás Ah ya Pato ¿Vaya a entrar? ¿Juerro? Estoy dando la luz Hermano No aparece Tres minutos Maravilloso Ese 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 Kiwi La Robotina Javier Miranda Ese No fue Javier Miranda ¿Verdad? ¿Verdad? Ah, el churute de la memoria El loco decía Atención Me hacían como una pregunta La licenciada Tetarelli Ah, pero esa Esa era como En los primeros tiempos El Morandero La primera Camada De Souras Solo Solo te ve Los yumbitos Ahora me hago la Ya que te lo caigan a jugar Entra nueva y deje el desvelador Al final Sí Mándasela nueva El último que entre Mero sé cuando entro yo Entra nuevas El programa El programa que se llama Escalofríos Me acuerdo de que en el Nickelodeon No, en el Nickelodeon En el Cartoon Network En el programa Se llama Cuentos de la Cripta Oh, eso era muy bueno Ya, el último que entra Fue el Fern Así que Fern Cuando dio el desvelador Deje el slot Bueno, ferez Mándalo nomás, señor Le Temes a la Oscuridad También Había un programa Del mismo tiempo De Le Temes a la Oscuridad Que era como de concurso Y era una pirámide de culiá Que daban en ese mismo canal Que era como Onda Maya O no sé qué Güera ¿Cómo se llama esa mierda? Escalofríos No, va a ser un programa Como de concurso Leyendas del Templo Escondido Mira ese conche Sumare La memoria que tiene Jajaja Dame a hola Muchachos Vámonos Vámonos Listo, ya quedó El Motumbo hizo su transferencia Le falta la pura Suilina Estamos listos Para mañana Muchachos Todos los invitados Estamos ready Ah, no, mentira También mando Estamos todos listos Todos listos Gladiadores americanos Había un programa Que hacía La chucha Sí, pero la chucha Era el tiempo ¿Cómo se llama esa? Alguien sabe acordar también Oh, y siquiera bebé Creo que no había nacido Creo que lo escuché Adentro de la guata No, no, empezó la carrera Palito bandera Conche Tomar el motumbo Pasar la chucha Palito bandera Empezó la carrera Buen Ah, está tú Voló la leche No alcanzó a entrar Oye, Juaco Ya, primero Este conche Me tiene cansado Ya Me fui Oh, que soy Trolón Ay, que la caída No, vamos a la misma Vamos a sugestión Voy a entrar por la derecha Y la caí Uh, hermanito Cuidado No, güey Uh, la verdad Viene Va a ser la inquieta Que me está respondiendo Bueno, bueno Es que yo juego Gente En los días Que los tres juego Las gano todas yo Buen Creo que hay un poco De competencia Yo nunca vi Winnie the Pooh Ni Barney Ni Van Aden Piñado Pero se ve que existían No, veía esa Yo vi Barney Pero bueno ¿Van a distinción? No, ese fue No Van a distinción El anti-fug No Uy, bueno Se va a quedar Ya la paré Cuidado Ordenate, ordenate Te dejo pasar Así está No, vale Este juego No No, el Trainsor se fue Pero tenía que salir Al carrete Se va a quedar No, porque no No, no No, nadie Oh, se pierda una. Lo vi todo. La gente que viene mañana, que ahora la gente vengan estudiados. Tenemos preguntas de tría para soltar el mouse, ¿vale? Tengo una lista. De nada, ¿eh? De verdad, Dios. Solvió la pregunta. ¿Se cae? No, pero va súper adelante. Tengo la chance de salir como sexto máximo. Se cae en todo lo largo. No hay nadie comenta errores muchachos. Oh, me ha frenado el agua, ¿verdad? Me pareció un puro horror Profil locomotion Alguna vez salí de una casa original y me dije que no lo veía porque no lo vería gay Fulato, tío, bro Sobre 파�illan No sé Sobre ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde hay gente, guau? Fue uno verde claro, fue el Joaco, guau Sáqueme el audibro, porque no lo escucho ¿Cómo? Qué asco, ¿por qué? Están muy mal Estoy jugando algunos random No, porque es que no me haces eso ¿Estabas booteando ahora? ¿Así? No, se dice que hay de pinche Despedite a la gente ¿Querés jugar carrerita? ¿Quién está cantando eso? Concha la voy a pasar como a como a como a ay ni ese huella todavía me están besos viendo me adelantan ay ahí como menos ahí así 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 se escucha el tatambo primero se escucha el tatam que tatam llegó primero voy a estar creyendo esa huella se puso a crey perder lugar y 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 perdedor y 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